No hay pandemia para esta locura, dicen los hinchas del Tate. Muchos se reúnen en los bares en la ciudad de Santa Fe para ver a Unión recibiendo a la Academia Racing, que en el hotel también tuvo compañía de muchos hinchas que se acercaron a algunos muy particulares. Sabemos que no nos podemos tocar, o sea que solamente venimos para que sepan que estamos. Somos de Santa Fe y alentamos a Racing a muerte. Esperando que te firme quién? Queríamos que la firme Iván, pero parece que no va a ser posible porque no nos dejan. No nos dejan que toquen nada que hayamos tenido nosotros. Lo tengo, tengo todo acá. A ver si me podían, pero no, no hay caso. Escuchá, ¿es también desde Racing o...? Se llama Milo por Milito, obviamente, así que tiene dos años. Me lo traje y venimos a ver. ¿Y sabe Milito alguna vez si lo dijiste que es un perro que se llama Milo por él? No, no sabe, ojalá se entere. A la cancha Unión después de una semana histórica y haber clasificado los octavos de final de la Sudamericana del otro lado Racing. De negro con Licha López Capitán liderando el equipo. Después de una semana con turbulencia, se hablaba de una posible desconexión entre plantel y cuerpo técnico. Y en cancha, gran salida desde el fondo de la Academia. Espectacular con un gran pase de Domínguez. Y acoplando todo el equipo con Licha abriendo el centro de Solari. Pasadito para la llegada de Mena. Juega para atrás la bomba de Rojas. Y saca Moyano la primera del partido. La Academia empezaba claramente con el pie derecho. Y parecía un gran arranque de partido. Pero dos minutos después, Pichut quería un pase. El rebote favorece Unión. Pivotea bien Márquez. El Isari abre. La llegada por derecha. Saca Pichut de la línea. No puede El Isari. Y aparece Márquez el goleador para el 1-0 de Unión que empezaba derecho. Es un goleador terrible. Cualquiera que le queda la manda a guardar. Por suerte lo tenemos para nosotros. Así que que siga de esta manera nos viene bárbaro. Igual no hay que agrandarlo tanto, ¿viste? Después lo ven. No, pero muy bien. ¡Vamos! Así se festejaban los bares de Santa Fe. El 1-0 del Kuki Márquez. Y la gente que se levantaba. Claro, del otro lado Becacese lo sufría. Acá está. Cómo pivoteaba muy bien el Kuki Márquez. Y la descarga de El Isari para la entrada de Enardoni que no podía definir bien. Pero después el goleador ponía el 1-0 y lo sufría Becacese. Tenemos que ser más responsables de comienzo para no cometer ese error que nos cometemos para que nos conviertan tan tempranamente. Pese al error y al 0-1 inicial, la academia seguía como al principio, atacando y llegando con facilidades. Fertoli que saca la bomba y Moyano pese al desvío. Sí, la terminaba sacando. Miren, a Becacese lamentándose. Milito mirando el partido desde la platea. Y más de Racing en ataque que era el gran protagonista del primer tiempo. Otra vez con Fertoli. Pateando desde afuera, desviada. Upa, mirada. Que hiela la sangre del Vasco Esconzabal para un alcanzapelotas. Mientras tanto, a los 25, más de la academia. Toque de primera de Fertoli. Mena que sube. Otra vez para el ex Newbels. Que levanta la cabeza. Centro pasado para Augusto Solari. El travesaño le dice que no. Y después, espectacular atajada de Moyano. Cuando quería el churri cristal de cabeza y le decía que no. Por momentos la pasamos mal y tuvimos la suerte de poder sacarla. Así que nada, contento. Nos salvó también. Ya no es la primera vez. Ya lo viene demostrando hace tiempo. El arquero de Unión ya era la figura del partido en 30 minutos. Y Racing seguía llegando. Con el centro del área. ¡Le queda el goleador! Y Lucha López que falla. La pelota al lado del palo. No lo puede creer el capitán. Aplaude Becaseze desde el banco. Y Racing seguía y seguía generando otro centro del área. Fertoli que la baja. Gran enganche para adentro. Descarga para Rojas. Y la pelota al lado del palo. Pero a la academia no le llegaba el golpe ese que generaba un montón. 38 y una más. ¡Crestado de media vuelta y no! El equipo generó, tuvo volumen, tuvo más de 12 situaciones. Pero vuelve a lo mismo, hay que convertir. Cuando uno marca tanta superioridad y no la trae nada de resultado. Se va generando todo un clima adverso. Y el clima adverso tal vez se empezaba a ver en el cierre del primer tiempo. Mal pase de Rojas y sale la contra de Unión. En casi 39 y medio, el Kuki Márquez que engancha y va para adentro. Uno y dos en el camino. Saca de zurda. Por arriba del travesaño. Y acá otra vez Racing sufriendo una contra. Y el que va a cerrar es Augusto Solari. De gran primer tiempo para la academia. Y haciéndole esfuerzo para volver desde una pelota parada a favor. Siente el tirón. Y termina lesionado. Un lesionado más para Racing. Entraba por el garré. El primer tiempo nos la hizo pasar bastante mal. Nuestro entrenador se dio cuenta. Movió algunas fichas. Cambió a algunos jugadores. Cambiamos de esquema. Y bueno, el segundo tiempo se emparejó un poco más. Vasco Asconzabal cambiaba el esquema, como decía Márquez. Mandaba a Blasi y a Trojanski a la cancha. Empezaba a defender con línea de cinco. No sería lo mismo que en el primer tiempo. Pese a que Racing parecía amagar a seguir en la misma sintonía. Con Fertoli y con el remate de Rojas. Pero iba a cambiar todo. Atentos abajo a los técnicos. No parece pasar nada. Pero de repente... Miren abajo con Asconzabal. ¿Qué haces? Dice. Y junta la mano con el montoncito. Parece mirar para el lado de Becacese. Realmente nos quedamos pensando. ¿Para quién sería esa mirada y ese enojo del Vasco? Mientras tanto... Lo madrugan a Sigali. La pelota para Trojanski. Que quiere el gol. Y todos piden penal en el Tatengue. Pedían penal del Lolo Miranda. La verdad no se ve falta para nada. Que es lo que decía Balinho. Por eso no cobraba. Uno a cero seguía el juego. Y en 19 minutos... De lo poco de fútbol que generaba Racing... Era cada vez que Licha López se tiraba atrás. Y en esa tirando la pared. Abriendo para Garré. El centro al área. Y el flojo cabezazo del Churri Cristaldo. A las manos de Moyano le costaba mucho a Racing. En esa perdía la pelota Pijud en el arranque de la jugada. Y en 24 minutos... Se viene unión de contra. Trojanski la metía adentro. El rebote para el Kuki. La baja de cabeza otra vez Trojanski. Abre para Luna Dialek. Le levanta la cabeza. Y la pone al lado del palo. Unión gana 2 a 0. Primer gol en primera para el hombre. Le busca préstamo en el tatengue. Que quiso meter el centro. Pateó al arco. ¿Le pegó al arco? ¿O te la quiso devolver a vos? No, no. No me metan en compromiso. Eso preguntáselo a él. Yo lo voy a defender. Le pegó al arco. Le pegó. Sí, sí. Bancamos entonces. Y le pegó al arco. Acá está. El arranque de la jugada. Pedían falta sobre Pijud. Que no se veía para nada. La academia después del segundo. Totalmente desdibujado. Fíjense acá. Lolo Miranda quiere cambiar de frente. Pelota directamente afuera. El ataque le costó muchísimo en el segundo tiempo a Racing. Muy distinto al primero. En esa la pierde Cristaldo. Que parecía quedar lesionado. Después García no podía definir. Para poner el tercero. Solito se doblaba el tobillo. El churri que terminó con mucho dolor. Unión le ganó 2 a 0 a Racing. En una semana perfecta del equipo de Santa Fe. Y escuchen. Hay ovación y aplausos de gente que estaba en el estadio. Esto no le gustó a Alicia López. Primero contento de volver a jugar con público. La verdad que lo extrañaba. Muy lindo. ¿Notaron eso? Digamos que había mucho murmullo. O el partido... ¿Cómo lo dieron? No, no, no había tanta gente por ahí. Es como decís vos. La derrota. Ellos venían de otra derrota. Y por ahí ellos le sumaban. Así que nada. Quejarse cuando está así. Es lo que pasa. Son dos derrotas duras. Pero creo que repitiendo o intentando lo del primer tiempo creo que es el camino. El primer tiempo me sentí muy identificado con lo que sentimos del juego. Pero no alcanzó. No alcanzó para trasladar el resultado. En llevarlo al marcador. Y bueno, eso genera bronca. El equipo se va frustrando por la falta de eficacia. Cometemos errores que nos cuestan goles. Y después se hace todo cuesta arriba. Que no se termine más esta semana para Unión. No, la verdad que esto es importantísimo para nosotros, para el club, para la gente. Paso a paso, a disfrutar. Y nada, bueno, paso a paso justo. A disfrutarlo. Y creo que este grupo si sigue así, con esta mentalidad y con estas ganas, estamos para cosas importantes. Se dicen muchas cosas, pero bueno, el grupo está muy fuerte. Estamos con el cuerpo técnico también. La verdad que todos tirando para el mismo lado. Así como le duele a ellos la derrota, nosotros también. Es un momento que los tenemos que transitar con serenidad. Somos conscientes de los déficits que tenemos. Nos estamos haciendo cargo y hay que dedicarle tiempo, trabajo. Y sobre todo mucha tranquilidad.